Los Taitas Los Taitas No es el traje, es devoción Con la que bailan los Taitas el caporal No es la plata, es la pasión Con la que bailan los Taitas el caporal Donde sea estamos juntos, siendo la promesa Y las guillas que me enamoran, vengo a Cholita al bailar Donde sea estamos juntos, siendo la promesa Y los lobos siempre presentes, son macho caporal Vení, 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 baila Junto a los Taitas ven a gozar Vení, 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 baila Regresamos para conquistar Y que no te lo cuenten, no, 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 no En Ururo y en mi tierra, Taita caporal Regresamos para conquistar Regresamos para conquistar Para ti, para ti, besito pa' ti No es el traje, es devoción Con la que bailan los Taitas el caporal No es la plata, es la pasión Con la que bailan los Taitas el caporal Donde sea estamos juntos, siendo la promesa Y las guillas que me enamoran, vengo a Cholita al bailar Donde sea estamos juntos, siendo la promesa Y los lobos siempre presentes, son macho caporal Vení, 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 baila Junto a los Taitas ven a gozar Vení, 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 baila Regresamos para conquistar Y que no te lo cuenten, no, 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 no En Ururo y en mi tierra, Taita caporal ... ¡Ya, Sofifaita! Gracias por ver el video.